Tienen ahí la situación actual de la campaña de influenza en la región. Tengo entendido que ha estado por debajo de lo esperado, que era un 85% de población objetivo para vacunarse y no estamos en esa cifra, falta mucho todavía. ¿Qué me pueden contar respecto a aquello? Sí, mira, más o menos las coberturas que están a nivel regional van mordiendo los 70% y a nivel comunal vamos en el 68% más o menos. A veces es leve, pero para algunas personas que tienen factores de riesgo puede ser muy grave, incluso letal. Hemos tenido bajas coberturas, sobre todo, increíble, pero este año sobre todo es de adultos mayores. ¿No se han vacunado? No, llevamos como el 56% de los adultos mayores. Antes no había pasado eso. Los adultos mayores eran como los primeros en vacunarse, ¿no? Sí, estaban muy incentivados, eran los primeros en recurrir, pero este año no. Este año ha sido la excepción de ellos, que ha estado muy bajo. Bueno, uno de repente conversa con los adultos mayores y ve que la situación pasa por tantas vacunas que tuvimos el año pasado, el antepasado por el tema de la pandemia, pero son dos vacunas totalmente distintas, tengo entendido, ¿no? Sí, bueno, la vacuna de la influenza es muy distinta a lo que es la vacuna del COVID. Hay que igual entender que son dos virus distintos que han abordado en nuestra comuna. Ahora bien, el virus de la influenza empieza a aumentar mucho, lo que son los casos, al final la gente se empieza a contagiar más en la temporada de invierno. Por eso mismo las coberturas y el ministerio empieza lo que es la campaña, desde lo que es marzo, para empezar lo que es una inmunización previa y poder proteger a la gente antes de lo que es, más que nada, el contagio de este virus respiratorio. ¿Qué características tiene este virus respiratorio? ¿Qué signos, síntomas? Ya, fiebre, dolor muscular, fatiga, cansancio, eso es como lo más característico. Claro, y afecta a las vías respiratorias. Las vías respiratorias, sí, dificultad para respirar. Ahora en personas mayores que tienen patologías crónicas es mucho más grave, ¿no? El poder estar contagiado, ¿no? Sí, lo que pasa es que por eso mismo el Ministerio de Salud cuando lanza lo que es la campaña influenza, como es un virus que al final genera tantos problemas que pueden ser de síntomas graves a fatales para la persona, establece dentro de eso poblaciones objetivos. Que estas poblaciones objetivos son las que al final están más susceptibles a que sea más fatal en ellos lo que es el contagio de este virus. Dentro de esas poblaciones objetivos tenemos las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos que van desde los 11 a los 64 años. También tenemos dentro de otro objetivo lo que son los profesores, ya que ellos están en constante, dando más que nada la educación a los escolares y los preescolares. Claro. Entonces, se intenta más que nada incentivar esta campaña también porque dentro de ahora estamos volviendo a lo que es la normalidad de las clases. Ya los niños volvieron a las clases, los niños al final como tienen más aglomeración en lo que son los colegios que en otros sitios, empiezan a fluir más lo que son los virus respiratorios. Ya por eso mismo se intenta incentivar lo que es esta vacuna. Otras poblaciones objetivos también tenemos los que son los trabajadores avícolas, los que son los funcionarios también de los servicios hospitalarios, los servicios del CEFAM también. También tenemos los que son los funcionarios de CERMAPESCA, entre otras ya grupos objetivos. ¿Las embarazadas también? Las embarazadas también. Lo que sí es importante destacar es que las embarazadas en cualquier etapa de la gestación. Muchas veces nos han venido a decir, no, es que yo estoy embarazada, llevo la semana 20 de gestación, no puedo. Y lo que dice el Ministerio de las Normas es que cualquier semana de gestación asegura la vacuna. Ya por lo cual se pueden vacunar desde que ya tienen conocimiento que están embarazadas. Y ustedes, Elvira, ¿han visto muchos casos de influenza en el CEFAM de personas adultas mayores? Sí, hay muchos casos, pero más se ve el flujo en urgencia del hospital. Ah, en el hospital. Sí, ahí sí se ha visto harto y por eso le decimos el llamado a la población que se vacune, que todavía está a tiempo, ya que la vacuna genera inmunidad después de 14 días después de vacunarse, después de vacunarse, entonces, pero estamos en agosto, todavía quedan meses de invierno, el clima está frío, entonces hay hartos virus todavía circulando. Aprovechen para contarles lo que significa el estar protegidos, inmunizados. Sí, mira, más que nada queremos hacer un llamado a vacunarse con este virus que como ya lo hemos recalcado muchas veces, puede ser muchas veces generar síntomas de graves a fatales en la población, además de esto, muchas veces nos ha pasado con Elvira que cuando estamos vacunando nos dicen, no sé, es que no me quiero vacunar este año porque cuando me he vacunado años anteriores me ha dado muy fuerte un resfrío, me ha llegado a dejar postrado en una cama por muchos días. Ya queremos dar a entender que esto no se relaciona más que nada con la vacuna, ya puede ser que en muchos casos haya pasado que la persona haya estado resfriada desde antes. Ahora bien, siempre cuando les decimos esto dicen, no, pero es que yo estaba sano cuando yo me vacuné. Ahora nosotros queremos más que nada decirles que cuando uno se contagia de un resfrío, en el primer día nos van a presentar síntomas, nos van a sentir totalmente bien, la incubación es de tres días. Entonces la persona se puede sentir sana en el momento de la vacunación, pero puede empezar unos dos días después y si estaba resfriado previamente, va a presentar síntomas como la congestión nasal, la tobe, los tornudos, dolor de cabeza, muchos días después, pero esto no se relaciona directamente con la vacuna. La persona ya estaba más que nada incubando lo que era un virus o una bacteria previamente. Ya no se debe relacionar más que nada directamente a lo que es la vacunación de la influenza. Perfecto. Por eso mismo queremos incentivar que la población se vacune. Igual nos han preguntado por qué es una vez al año. Ya la vacunación es una vez al año principalmente porque el virus es muy voluble, es versátil, todos los años es una misma cepa, cambia mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que elaboran estas vacunas de acuerdo a las cepas que circulan dentro de nuestro hemisferio y este año la vacuna cubre contra tres cepas. El virus de la influenza A, que es el H1N1, el otro virus de la influenza A, que es el H3N2, y también el virus de la influenza B. Ya entonces protege principalmente contra estas cepas, que son las que más circulan dentro más que nada de nuestro hemisferio. Claro, en esta época estación a ti. Exactamente, dentro del país. A ver, o dar algunos ejemplos que podrían ser como graves en el caso de una influenza en una persona adulta mayor. ¿Qué podría ser? Neumonia, ¿qué tipo de enfermedades puede causar? Sí, justamente es la neumonia. ¿La neumonia? Sí. Es una de las enfermedades más graves. Y que eso es lo que produce una enfermedad letal, mortalidad, en los adultos mayores. En los adultos mayores. Sí, y las personas que tienen EPOC, igual les afecta mucho. ¿Es muy contagiosa la influenza? ¿Cómo contagia uno? ¿Estornudando, tosiendo? Sí, sí, porque es un virus respiratorio, entonces se contagia a través de gotitas. Entonces al estornudar se puede contagiar al compañero. Por eso igual es importante las medidas, ya al toser, cubrirse la boca, la nariz, usar la mascarilla, no a muchos les gusta, pero cuando salen, la población está aglomerada, es ideal usarlo. Ya el lavado de manos contante, el uso de alcohol, que ayuda bastante también. Claro, ¿el ventilar? Ventilar también. En las casas. Informar sobre la programación que tenemos dentro de CESPAN semanalmente. Nosotros ahora lo estamos moviendo por toda la comunidad, ya, entonces para acercarnos así más a la población. Ya no estamos en un punto fijo. La otra semana, lunes, vamos a estar en el CESPAN, lunes y miércoles. ¿En el CESPAN? Que el martes frío. ¿El lunes y miércoles CESPAN? CESPAN, de las 9 a las 12.40 en la mañana y en la tarde de 2 a 16 horas. Ya. Ya. El día miércoles también vamos a empezar a vacunar en los colegios sobre la campaña escolar, ya, que eso es los niños de primero básico, de cuarto, de quinto y los de octavo, ya, para que los papás les va a ir informando a los colegios y los colegios tienen que ir informándole a los apoderados, ya. Empezamos el miércoles. Ese día va a haber solamente igual vacunación en el CESPAN. Y el día jueves vamos a estar en el UNIMAR. Ya. Ya, ese es para acceso a todo público. ¿Durante el día? ¿Durante el día? Sí, el mismo horario de las 9 a las 12 y media. Ya. Y en la tarde es de 2 a 16 horas.